Bienvenidos a estilocracia. Estilócrata, hay ciertos bailes que todos deberían saber. No tienes que tomar un curso de baile de salón o encontrar un instructor. Hay muchos recursos que te enseñan a bailar en estos días. Dicho esto, aprender los bailes clásicos y divertidos que todos deberían conocer con tu pareja es una excelente manera de pasar tiempo de calidad juntos, además de ser un gran ejercicio. Por ello, hoy tenemos los cinco tipos de baile que debes saber mínimamente lo básico. ¿Cuál de estos bailes te gustaría intentar? Swing. El swing es definitivamente uno de los bailes que todos los hombres deberían saber. Gracias a su reaparición en los noventas, su popularidad persiste ahí, pues desde la música hasta los movimientos, es enérgico, increíblemente divertido y sorprendentemente fácil de aprender. Es posible que no lances a tu compañera en las primeras lecciones, pero llegarás allí. Además, aprender a bailar swing significa que puedes usar increíbles trajes retro. Tango. El tango es sexy, sensual, palpitante y emocionante. Puedes aprender el tango argentino, puedes mantenerlo tradicional o aprender un estilo de tango abierto. O puedes probar el tango americano. En realidad, deberías tratar de aprender ambos. El tango argentino estiliza muchos elementos clásicos y es muy atractivo. Las mujeres lo aman. Vals clásico. Todos deberían saber bailar vals. Si no sabes nada más, un vals lo llevará a través de fiestas, bailes, recepciones de bodas y ocasiones similares. Hay diferentes tipos de valses, incluidos el vals de salón, el vals campestre y el vals vienés. Todos son muy diferentes y para nada lo que puedas imaginar. La cuestión es que los pasos principales de este tipo de baile te ayudarán en otros lugares. Salsa. Bailar salsa es un crisol de maravillosos movimientos y emociones. Sus orígenes son intrincados, pero su estilo es cristalino. Si estás nervioso por bailar o no sientes que tienes mucho ritmo, este es realmente un buen lugar para comenzar. Porque se basa principalmente en seis pasos con patrones. Cha-cha-cha. El cha-cha-cha es divertido, alegre y sexy. Es una evolución del mambo igualmente clásico y cobra vida con un ritmo de música contundente. Requiere mucha deliberación, porque depende de pasos muy pequeños que conducen a un juego de coqueteo de gato y ratón entre compañeros. Paso doble. Un baile francés de corazón, pero con el fuego español. Los hombres y las mujeres tienen diferentes roles en este baile. O más bien, la persona que lidera se mueve de manera diferente a la persona que lo sigue. El baile adquiere las emociones y los movimientos de una corrida de toros, por lo que es a la vez agresivo y burlón. Quick Step. En español, paso rápido. Ya sea que te guste el ajetreo, el tobogán eléctrico o el baile country, encontrarás que muchos elementos son similares al Quick Step. Es un baile de rack time y fomenta el movimiento de los brazos y las piernas. Si alguna vez has visto de Charleston, sabes de qué se trata el paso rápido. La principal razón del por qué un hombre no baila en una fiesta o reunión celebrativa, es que no sabe bailar, lo cual le resta muchos puntos de carisma según muchas mujeres. Sé uno de ellos. Bailar es lo mejor que puedes hacer en una boda o celebración. Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima, amigos. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y esto es algo muy importante que quiero enfatizar. Yo soy Ricardo Domínguez y ustedes saben que este es su canal de Estilocracia. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. ¿Para qué? Para que 2 millones de visualizaciones estén pendientes o tomen nota de quiénes son ustedes, qué hacen ustedes y qué ofrecen como servicio o como producto. Contáctenos y podemos hacer una buena negociación con ustedes. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.